... Encuentro Empresas Visita Airsoft en la Plaza de las Pasaderas número 7, un nuevo establecimiento especializado en el cuidado del cabello y la estética, con todo tipo de productos para su cuidado. Además, cuenta con peluquería Uniset y una línea de productos masculinos. Encuentro Empresas Visita Airsoft Encuentro Empresas Visita Airsoft Música ¿Qué podemos encontrar en Airshop? Pues productos de peluquería y estética como rulos, secadores, planchas, bolsos de conjunto de paz que viene con secadores chiquititos, laca, gomina, cera, de todo un poco, productos para caballeros y de señoras. ¿Y qué es lo que diferencia a Airshop en este momento y por qué habéis querido montar este negocio y ser emprendedoras? Pues mira, nosotros ya hemos trabajado juntas, ya nos conocemos y yo tenía una peluquería antes y decidimos juntarnos porque sabíamos que éramos una buena combinación. Ella había trabajado en una tienda y yo mucho tiempo en la peluquería y sabíamos que era la combinación perfecta. Entonces, tenemos cosas nuevas como hemos traído una sección de caballeros solamente para caballeros, que es una cosa que no hay habitualmente en otras tiendas que tengan productos de peluquería. Es decir, esto como más general, aquí hemos hecho específico para caballeros. Y luego, pues nada, que luego somos las dos peluqueras y trabajamos las dos juntas también en la peluquería. Luego, otra cosa nueva que también hemos hecho es el laboratorio, que pueden probar las máquinas. Para ahí se les gusta su casa y no tengan ningún problema ni para descambiarlo ni nada, que se vayan peinadas probándolo ellas.